Cristo del sudor En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la Alberca se venera la imagen del Cristo del sudor talla del siglo XVI atribuido a Juan de Juni Hay una cofradía que tiene como patrón este Cristo que celebra una misa y ceremonia en su honor La cofradía estaba conformada antiguamente por 33 cofrades en memoria de los 33 años que vivió Jesucristo Luego en el 1980 había una cantidad grande de aspirantes y nos reunimos y nos votamos bajo votación que los aspirantes tuvieran los mismos derechos y los mismos cargos que los cofrades La cofradía data de 1685 son 33 cofrades en recuerdo de los años que vivió Cristo el resto son aspirantes visten la capa negra salmantina y sombrero negro La cofradía se compone a vas entrante y a vas saliente los mayordomos que son dos y dos procuradores que los dos procuradores son los mayordomos salientes del año anterior Todos los cofrades acuden el domingo de la celebración a la Casa de la Abad y desde allí van todos juntos en una solemne procesión hasta la Iglesia Aleluya, Aleluya Se celebra la misa en el altar del Cristo del Sudor Es el único día del año que se celebra culto en él Bueno, pues es algo que se hace solamente el día de la fiesta del Santo Cristo Se celebra en este altar porque es un altar privilegiado Esto es que tiene unos privilegios especiales concedidos por la autoridad eclesiástica de tal manera que al celebrar en este altar se obtienen indulgencias y gracias únicas que solamente este día se pueden recibir Por eso mantenemos la tradición de celebrar en este mismo altar esta misa solemne en la fiesta del Santo Cristo del Sudor Bueno, los cofrades en distintos momentos de la celebración tienen unas velas encendidas en sus manos Esto es un sacramental Finalmente la vela encendida recuerda el bautismo Recuerda que por el bautismo somos hijos de Dios y la luz de la fe está encendida en nuestro corazón desde entonces Es un Cristo de gran dramatismo que se encuentra en un altar dorado con espejos Tiene la cabeza girada hacia su derecha Le cubre un paño que se cierra en el lado izquierdo con una especie de lazo Pero, ¿por qué se llama el Cristo del Sudor? Se llama así porque esta bendita imagen según atestigua la tradición documentada además sudó sangre, sudó unas gotas de sangre ante una peregrina que vino hasta aquí hasta este lugar Bueno, ella estaba haciendo una peregrinación a la Peña de Francia implorando la salud de su hija gravemente enferma y al llegar a la alberca se postran de esta imagen se mete en oración profunda y cuando, bueno, pues levanta la vista después de haber invocado la salud de su hija percibe que el Santo Cristo está sudando unas gotas de sangre avisa inmediatamente al párroco y a las autoridades del pueblo y vienen y comproban que efectivamente es así Otra de las peculiaridades de esta tradición es la reliquia de la Santa Espina de la Corona de Cristo que se guarda en el templo albercano y que se venera precisamente en esta fiesta pasando a besarla todos los fieles y devotos que lo deseen Tal reliquia fue donada a la alberca por el monje dominico Padre Lozano Cuenta con un antiguo certificado de autentificación de un cardenal romano Posteriormente los cofrades acompañan de nuevo al abad guiados por el tamborilero Es tradicional que el abad reparta a los asistentes vino y los famosos bizcochos de suela llamados así porque tienen el tamaño del pie del abad Tras la fiesta se renovan los cargos de la cofradía siendo curioso que cada año el cargo de abad rota y que únicamente pueden ostentar el cargo una vez en la vida En este convite se decide si se aprueba o no la entrada de nuevos cofrades aspirantes Esta cofradía del Santísimo Cristo del Sudor cuenta con más de 300 años de existencia y goza de gran prestigio y la admiración de todos los albercanos El día del Cristo bendito del Sudor que es el día de la ascensión del Señor que fue el día de la ascensión el jueves el domingo siguiente era la fiesta del Cristo y entonces pues van los cofrades que antes eran solo 33 cofrades la edad de Cristo y el abad tiene que dar los bizcochos como el pie de nuestro Señor y luego para los cofrades y para la cofradía solo pero ese día daba a besar por la tarde la auténtica espina de la corona de nuestro Señor que la trajo un tal Carlos Lozano que era secretario de los Dominicos de Castilla y nació en la calle el tablado número 11 que adicta el Pedragás el 5 al 6 de septiembre venía una peregrinación a la peña de Francia y bajaron por la alberca y visitaron la iglesia y estando rezando en oración una peregrina convenía a Luis Gómez que era novicio y no llevaba a Cantañesa porque se murió vieron sudar corrieron las cortinas que antes había unas cortinas y las corrían y vio que sudaba sangre y agua y la limpiaron con unos corporales la analizaron y era sangre y agua por la abierda y las de la aves y el camino por la embolición y las de la terza y la asumía y la asumía y la super nota de San José